Nosotros fuimos fundamentalmente ayer con la motivación de saber fundamentalmente que iba a ser el nuevo gobierno nacional con las fuerzas federales que tenemos trabajando en la provincia de Santa Fe, colaborando con las tareas preventivas y de control que brinda la policía de la provincia de Santa Fe. Y por supuesto pretendíamos que las mismas continúen en nuestra provincia y esa respuesta fue positiva por parte de la ministra. Encontramos que la misma tenía un cabal conocimiento de lo que sucede en nuestra provincia y lo más significativo que planificamos un trabajo en conjunto, una coordinación de las tareas de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales, del Ministerio de Seguridad de la Nación con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que vamos a tener operativos permanentes dentro de nuestra provincia, pero los mismos van a ser coordinados. La verdad que nosotros en este último tiempo la discusión era si los gendarmes se iban, los gendarmes se quedaban y qué cantidad de gendarmes íbamos a tener o de policías federales en nuestra ciudad y en la ciudad de Santa Fe fundamentalmente. Y creo que eso es una discusión que acabó. Ahora se va a planificar una política pública, una coordinación entre el gobierno provincial, entre el gobierno federal y de esta manera se va a ejecutar con las fuerzas de seguridad. Pero lo importante es que vamos a planificarlo en una mesa común. ¿Esto en número? ¿De cuánto se habla? ¿Qué es lo que ya se puede anunciar para los próximos días? No, que van a continuar los que están hasta este momento, al menos los próximos. Según la zona de la provincia de Santa Fe, en Santa Fe hay 3.000, en Rosario hay un poquito menos de 2.000 fuerzas efectivas de federales, tanto PSA como Gendarmería, como Prefectura, como Policía Federal. Pero creo que lo más significativo y lo que tenemos que destacar es que a todo esto lo vamos a planificar en conjunto.